Y miren los clubes de niños y niñas United League en Humboldt Park, pues están pasando sus vacaciones de Spring Break preparando el jardín de las instalaciones. Estos jóvenes de las escuelas públicas de Chicago limpian el espacio al aire libre de la Club Barreto, donde plantarán semillas para vegetales y también pintan macetas. Y lo mejor es que todo estará listo para celebrar el Día de la Tierra el próximo viernes 22 de abril, o sea, de hoy en 8, ya en una semanita estamos listos.